...de Santa Fe, Olivana, buen mediodía. Buen día. Cirona, ¿cómo están? Buen mediodía para todos. Bueno, me parece que lo primero que podemos acotar, desde el punto de vista de lo que es ya el análisis político de una jornada que evidentemente fue muy intensa, porque implicó consultas, reuniones, discusiones y finalmente la toma de decisiones, lo primero que debemos decir, me parece, es que en realidad las restricciones terminaron siendo mucho más suaves de lo que en teoría se habían discutido y en principio hasta decidido. Se morigeraron hasta último momento. Para que ustedes se den una idea, llegó a haber un borrador de decreto que incluía cierre total de los shoppings, suspensión de actividades como la náutica, la navegación y la pesca deportiva, suspensión, y esto estaba expresamente escrito, de toda aquella actividad, por ejemplo, en espacios públicos que no fuera una breve caminata. Bueno, todo esto después fue quitado del decreto que se terminó firmando y, bueno, terminaron enunciándose las restricciones que ustedes acaban recién de describir y de detallar con Sergio. Pero se va de un escenario que podríamos decir asciende de menor a mayor en cuanto a la intensidad y profundidad de las medidas. Y se advierte que si esto no genera los resultados esperados, vamos a dejar claramente estas decisiones, estas restricciones, aún antes de llegar a los 14 días. Hoy hablamos acerca de este tema con el ministro de Gobierno de la provincia, porque hay un tema que preocupa mucho. A ver, tenemos una restricción nocturna, vehicular, que va a empezar a las 9 de la noche. ¿Cómo se va a controlar? Evidentemente, en buena medida, el cumplimiento de eso va a depender de los operativos, porque está claro que a la concientización popular se apeló durante todo este tiempo y no dio demasiados resultados. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esta suerte de confrontación? ¿Templos versus teatros? Bueno, ¿qué pasa con algunos episodios bien concretos también? Ustedes hablaban recién de las elecciones de News. Bueno, de todos estos temas y otros hablamos con el ministro de Gobierno. Bueno, obviamente que se va a hacer con inspectores de la provincia y de los municipios y comunas. Nosotros, y por mi experiencia como ministro de Trabajo durante un año, hemos llevado adelante innumerables fiscalizaciones a lo largo y ancho de la provincia, en conjunto con los 365 municipios y comunas. Pero, por supuesto, también está la fuerza de seguridad, la fuerza de seguridad nacionales y provinciales. Ahora, nosotros también queremos llamar a la reflexión. Ya demasiados problemas tenemos con la inseguridad en general, con los delitos que se cometen, con el narcotráfico y las mafias, como para tener que estar cuidando y controlando en cada casa, en cada fiesta clandestina o en cada lugar, ¿no? Es decir, se va a hacer. De hecho, el fin de semana pasado se desarticularon muchísimas fiestas clandestinas a lo largo y ancho de la provincia, pero lo que queremos es que se entienda que las medidas que estamos tomando son paternalistas, por decirlo de alguna manera. Es decir, tratamos de que cada uno entienda la responsabilidad individual y colectiva, pero obviamente... ¿Pero no se apeló a eso ya y fracasó el intento de apelar a la conciencia social solamente? Nosotros no nos vamos a cansar. Estamos cansados todos como sociedad de convivir en esta pandemia con todas las limitaciones, con los barbijos, el distanciamiento y todas las cosas que tenemos restringidas. Pero nosotros desde nuestro lugar, desde el Estado, tenemos que seguir apelando a esta situación. Hemos visto un relajamiento tal que las personas ni siquiera ya estaban utilizando barbijo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos con esta postura y eso no significa que no vamos a utilizar las fuerzas de seguridad para controlar. Pero lo que pretendemos es no tener que llenar las comisarías o las alcaidías o las cárceles de personas que incumplen cuestiones vinculadas a la pandemia. Sabemos que es difícil, sabemos que estamos todos muy saturados, muy cansados, pero me parece que el horizonte es muy interesante. Nosotros venimos vacunando a un ritmo muy importante. Esto viene creciendo además porque estamos teniendo ya un colchón de vacunas que nos permite poder planificar y seguir aumentando la cantidad de miles de personas por día que se vacunan. En ese sentido, digo, venimos muy bien. Bueno, estas medidas tratamos de que sean lo mínimo posible. De hecho, está claro que estas medidas son mucho menos restrictivas de las que se tomaron en Capital y Gran Buenos Aires o de las que hemos tenido que tomar en otro momento. Valoremos la presencialidad en las escuelas, sigamos haciendo ese esfuerzo, es muy importante. ¿Se va de menor a mayor, digo, en este sentido, si es necesario, en algún momento, incluso antes de los 14 días, ¿se pueden profundizar estas restricciones que anunciaron ayer? Pero por supuesto que sí, porque lo que nosotros no podemos hacer es decirle a una persona que necesita una cama que no la tiene. Y esto, yo también quiero llamar a la reflexión. No estamos hablando de solo del COVID. En realidad, la mayor ocupación de camas es de temas no COVID. Es decir, son personas que tienen un accidente de tránsito, que tienen una apendicitis, que tienen un problema cardíaco. Digo, ya de por sí estamos postergando operaciones programadas. Ahora, las aposiciones programadas no nos pueden pasar seis meses. Una persona que tiene una hernia y se tiene que operar, bueno, en cualquier momento puede ser de urgencia. Entonces, no juguemos con eso, tengamos conciencia que no es una cuestión solamente de las personas que se pueden contagiar. Y lo digo esto por los sectores etarios que se creen invulnerables, que creen que nunca les va a pasar nada, pero que indudablemente tenemos que entender que esas camas las necesitamos. Muchos sostienen, bueno, si se restricenía esa circulación a partir de las 21 cerremos todo incluso gastronomía porque queda allí una zona gris, ¿no era pertinente eso? Lo que pasa es que nosotros entendemos que de alguna manera se desincentiva, ¿no? Porque se desalienta, porque, bueno, al reducir la movilidad, bueno, seguramente yo no voy a transportarme tanto espacio en una ciudad para ir a un lugar, es más una cuestión de cercanía, de que yo pueda ir caminando, de que si vivo en un lugar que tengo cerca puedo ir a comer, pero indudablemente, y no queremos nunca estigmatizar a una actividad, pero hay actividades que son, de alguna manera, más riesgosas, aunque tengamos protocolos, porque se aglomera mucha gente, porque está en espacios más reducidos, aunque esté el aire libre, aire libre que ahora no vamos a poder seguramente utilizar como lo utilizamos, más allá de que nos ingeniemos y ojalá sea así, porque aparte nos gusta ocupar los espacios públicos para poder recrearnos, pero lo cierto es que todo lo vinculado a la cultura, a lo artístico, hasta lo mismo deportivo, etcétera, que junte a las personas en lugares también cerrados, como puede ser un cine, etcétera. ¿Por qué teatros no y templos sí? Eso también me parece como contradictorio para algunos. No, a ver, las actividades religiosas son muy puntuales, es decir, no es que vamos a llenar los templos de personas, le estamos dando un porcentaje... Pero el teatro también tiene un aforo limitado. Sí, es cierto, es así, pero es una actividad, insisto, donde las personas, digo, para las que son religiosas, no es un hecho menor, no es una distracción, tiene que ver con una cuestión muy profunda de las creencias espirituales y que nosotros entendemos que son muy necesarias y más en un momento como este. Un teatro, un cine, digo, tiene que ver con una cuestión recreativa, una cuestión de ocio, que obviamente también es importante para todos. Pero además hay una actividad económica allí, ¿va a haber algún tipo de resarcimiento en todo caso para ese sector que no va a poder trabajar? Bueno, de hecho el gobierno nacional tiene los reprodos que es un beneficio para el pago de salarios que ahora se aumentó y de hecho se ha hecho así y nosotros a nivel provincial también hemos ayudado con subsidios de la Secretaría de la Producción o con otro tipo de medidas y que obviamente van a estar. Cuando hay un perjuicio económico, por supuesto que el Estado tiene que compensar. Ahora, lo dije siempre con mucha humildad en el sentido de que no pensamos que esas ayudas, que esos beneficios le solucionan la vida. Pueden ser paliativos, no hay como la actividad económica, por eso remarcamos en el esfuerzo que hacemos en un gobernador que es productivista, desarrollista, que apuesta a la actividad económica el dolor que le genera tener que decirle a alguien que no puede llevar adelante su actividad. Pero digo, apostamos a que este esfuerzo dé resultado y no tengamos que seguir profundizando las medidas. Ministro, en teoría, por lo que se anunció anoche, las elecciones de News no se podrían hacer el fin de semana, pero habría gestiones del club para tratar de hacerlas con algún tipo de protocolo. ¿Es posible esto o está definitivamente desestimado? No, los protocolos estaban desde antes para poder hacer la elección. Con esta restricción, la elección no se va a poder realizar. Pero recordemos lo siguiente, no estamos diciendo que nunca se va a hacer, estamos diciendo que esta prohibición ahora es hasta el 2 de mayo inclusive y después se irá analizando. Y aparte, que nadie crea que uno toma una medida como esta en perjuicio de alguien en particular, digo, dentro de la vía interna y democrática del club. Nosotros aplaudimos que las instituciones tengan elecciones, aplaudimos que un nivel la tenga y ojalá que se pueda realizar cuanto antes. Y el fin de semana también está previsto el partido de central. Hasta ahora a las 21 hay posibilidades de correr el horario, siempre se teme de lo que pueda pasar en torno también del partido, aun cuando no se pueda jugar con público. No, bueno, sí, eso es algo que hay que verlo porque hay muchos compromisos de televisación y de organizativos y que además dependen de una organización nacional. Nosotros hemos suspendido todas las competencias de todos los deportes y hasta las automovilísticas que dependen de la provincia y por supuesto que aspiramos a que eso se pueda acomodar. Bueno, ahí hay algunas especificaciones más por parte del ministro de gobierno de la provincia, Ivana. Ivana. Así es, sí, tal cual, Ciroana. Las elecciones de lunes no se van a hacer, digo, más allá de algunas gestiones que por allí estaban intentando hacer algunos dirigentes para ver si con algún protocolo un poco más estricto esto se podría rever. Me parece que Superman fue lo bastante categórico como para confirmar que no va a haber elecciones al menos por ahora. En realidad se habla de una suspensión porque todos confían en que en 14 días la situación puede atender a la normalidad. Vamos a tener que ver, dijo lo del partido de Central, sobre todo por la cuestión del horario, porque no es lo mismo jugar a las 21 que a las 18. Está allí la posibilidad de el simpatizante que se pueda acercar más allá de que sabemos que con público no se podrá jugar. Me parece que allí hay una cuestión todavía no resuelta y en términos generales por lo demás, medidas paternalistas, de eso habló Superman, sobre todo por esto de disponer operativos policiales pero seguir apelando a la concientización social. Medidas paternalistas que insisto en remarcar son mucho más atenuadas de lo que hasta llegaron a escribirse en un borrador de decreto. Bien, bien Ivana, bueno, gracias, si lo escuchamos y la verdad después apelamos a la conciencia de la gente, de todos nosotros, de cada uno de nosotros y ahora el sentido común para poder llevar a cabo estas medidas, al sentido común. Ivana, gracias, está nuestra compañera trabajando en Santa Fe, mencionaba Ivana el tema Newells, mencionaba también el ministro de gobierno el tema cultos religiosos, teatros, vamos a ampliar lo que desde cada uno de sus lugares nuestros compañeros nos van a aportar. Claro, primero Miguel las elecciones de Newells. Sí, Ana, vamos a decirle que la gente de Newells